Hola que tal amigos de Samy Video Blog, gracias por estar en este nuevo video y este video es totalmente diferente, hoy no vamos a estar haciendo un vlog vamos a estar enseñándole una solución al problema que presenta lo que es el Galaxy A50 y como muchos saben es un dispositivo de gama media, el que tenemos es el de 64 GB tiene también lo que es triple cámara trasera, una de 25 megapíxeles, tiene otra de 8 megapíxeles y una de 5 megapíxeles, la cámara frontal, la parte frontal tiene una cámara también de 25 megapíxeles y que sucede, este dispositivo, ya hemos tenido varios problemas con este dispositivo el Galaxy A50, donde nos presenta un problema primero, nos presenta un problema primero de no reconocer nuestra huella dastilar, el cual ya fue solucionado a través de una actualización pero, yo no sé a cuantos le ha pasado, donde este dispositivo, el Galaxy A50 aún teniendo suficiente batería, el dispositivo se apaga se apaga, no hace nada, no responde, lo puedes conectar al cargador a la corriente y no carga, en este video le voy a estar mostrando como solucionar este problema así que, quédate aquí, que comenzamos ahora bien amigos, espero que esto les pueda ayudar, vamos a solucionar este problema que está presentando lo que es el Galaxy A50, como lo dije anteriormente aún teniendo suficiente batería, este dispositivo se apaga y no responde y por eso es que le estoy trayendo este tutorial aquí al canal de Sammy Videoblog y lo que tenemos que hacer, como pueden ver el teléfono no responde, no hace nada pero, vamos a presionar lo que es volumen abajo y el botón de power volumen abajo, botón de power una vez vibre, lo soltamos y ya nuestro dispositivo estará encendiendo nuevamente esto es un problema que está presentando varios dispositivos de la compañía coreana Samsung y esta es la solución a este problema, espero que haberles podido ayudarle aquí debajo en los comentarios me pueden decir como esto le ayudó y también dejar su like y compartir este video para poder ayudar a muchas más personas bien amigos, espero haberles podido ayudar con este video aquí tenemos nuestro Galaxy A50 y si este video te ha gustado no olvides compartirlo comentar, compartirlo en todas las redes sociales, dejar tu like que es bien importante para que nos ayude en este canal de Sammy Videoblog así que nos despedimos, hasta el próximo video este ha sido Eric S. Cruz para Sammy Videoblog nos fuimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!